Rashid Ghanoushi, histórico líder del Partido Conservador de Tendencia Islamista en Ajda, es elegido presidente del nuevo parlamento en Túnez. Su partido es la fuerza mayoritaria tras la victoria en las elecciones legislativas del pasado octubre, las segundas en libertad desde la caída en 2011 de la dictadura de Zinedine el Abedin Ben Ali. El fundador de uno de los movimientos más influyentes del denominado Islam político recibió 123 votos de los 207 diputados presentes en la Cámara, la mitad de ellos de los partidos con los que negocia y con los que podría formar gobierno en los próximos días. La elección supone un premio de alto valor simbólico para Ghanoushi, que conoció la cárcel y el exilio en su lucha tanto en contra del régimen autoritario de Javid Burguiba como del derrocado Ben Ali. La constitución de la Segunda Cámara Democrática de Túnez quedó envuelta en la polémica, suscitada por la condición de diputado adquirida por Suhar Mahlouf, protagonista de un supuesto caso de acoso sexual que ha desatado en el país un movimiento feminista similar al MeToo. Decenas de personas se manifestaron frente a las puertas del Parlamento contra el hecho de que Mahlouf, actualmente en libertad condicional, consiguiera la inmunidad parlamentaria.